bueno, entonces empezamos a grabar ya que empezamos la explicación entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión ya tienen lista la tabla periódica la tabla periódica y que lo vayan haciendo conmigo la par, listo bueno entonces acá ya está la tabla periódica entonces vamos a hacer que tenemos 670 gramos de F2 y acá vamos entre paréntesis HPO4 bueno, esta sal ustedes no la ven normalmente esta sal ustedes no la ven normalmente, pero voy a hacer el ejercicio con esa sal esto es una sal ácida voy a hacerla con esa sal listo voy a hacerla con esa sal entonces tengo 670 gramos de hierro de ácido fosfórico de hierro entonces la vamos a volver la vamos a pasar a moles entonces que es lo primero que tengo que hacer por eso vamos a hacer este largo me ponen cuidado y ahí terminamos la clase listo que se vayan a almorzar la próxima hacemos ejercicios entre todos como son 2 horas pues van haciendo ejercicios y yo espero a ver cómo les da el resultado entonces lo primero que tenemos que sacar es el peso molecular entonces el peso molecular vamos a buscarlo tengo hierro tengo hidrógeno tengo fósforo y oxígeno voy a colocar primero la cantidad de átomos de hierro ¿cuántos átomos tengo? 2 2 ¿de hidrógeno cuántos tengo? 3 muy bien ¿de fósforo cuántos? 3 3 maya morse a la cámara ¿y de oxígeno cuántos tengo? 12 12 listo maya despídase de sus compañeros diganles que gracias por haber venido chao maya chao despídase de maya chao 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 que vaya bien chao maya chao maya bueno que vea si lo saqué si lo saqué en serio si lo saqué yo ahí rondo ahí que usted no esté el que quiere estar está en la clase sí el que quiere estar en la clase que esté los otros usted la sacó por la cámara ¿cierto? la saqué porque mira llegó no cohe este también no cohe se acostumbró a llegar hasta ahora le voy a decir que la próxima no la van a ingresar hola mariana no cohe mariana no cohe hola hola mariana 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 estás ahí mariana estás ahí mariana si me oyes es la última vez que te dejo ingresar tarde todos los días si llegas tarde a la próxima no te voy a dejar entrar a clase te puedes quedar con quien quieras pero no te voy a dejar entrar es como si cuando ustedes salen de un salón para otro y no ingresan se quedan por ahí bajareando ¿listo? entonces advertida la próxima no te dejo entrar maya murcia se queda allá en sala espero un buen rato entonces tenemos el hierro entonces vamos a buscarle el peso al hierro el peso al hierro dice que es 55.8 entonces lo vamos a multiplicar por 56 lo vamos a aproximar el hidrógeno pesa 1 ¿cierto? el fósforo pesa 30.9 lo vamos a aproximar nos quedan 31 y el oxígeno pesa 16 ¿sí o no? 16 entonces 2 por 56 102 esa esa es mi María José muy bien filosa como si 3 por 1 3 ese increíble esa es Clay esa es Clay sí nadie más podía con esa 3 por 31 63 63 ay Dios mío los que dijeron 62 y 12 por 16 eso sí ni yo la hago 192 293 ¿ya sumaron eso cuánto da? ya ya pero por favor alguien haga un favor ya son 100 200 299 299 299 299 profe no puede dar 299 400 400 tiene que dar más 400 400 400 400 400 400 bueno entonces esto pesa esto pesa una molécula de ácido de clorato de hierro listo vamos a centrar a María pero la próxima volvió y la saco ¿cierto? ya no rego ¿cierto? reguito ¿no me quiere ir? el que no tenga cámara lo voy a sacar voy a darle otra oportunidad a María porque no lo había advertido ¿cierto? ¿sí o Mara? pero el que esté ahí chao no lo voy a dejar estar Mariana no coge la cámara uy Mariana la saco de una vez por llegar tarde y sin cámara ven y contesta Mariana no coge está durmiendo Mariana chao Mariana despídase pero no habla y el audio despídase de Mariana no coge que no contesta chao Mariana no coge te queremos chao Mariana le vaya bien saludos a la mami es una unidad si algo me avisaran no coge tiene mi whatsapp venga y ¿qué pasó al fin? yo le intento enviar un mensaje y no le llega Mariana ¿a quién a mí? sí yo cambié el número acuérdense Mariana ya activó Mariana ¿quién está allá? esa no es Carla hola Carlita qué bueno verlas bueno entonces seguimos con razón no se conectaba por estar allá en el juego con Mariana con Carla Carla la está extrañando bueno sigamos entonces dice que tenemos 670 gramos de hierro entonces vamos a hacer el ejercicio entonces si una mol si una mol creemos todo nuestro compuesto equivale a 400 gramos ¿a cuántas moles? esa es nuestra pregunta corresponden 670 gramos ¿cierto? ¿a cuánto corresponde eso? ya saben sacar el peso molecular ¿no? ya con esa explicación ya es imposible que no sepan sacar el peso molecular ¿le saqué? ¿por qué estoy sacando uno grande? pues para que sepan cómo se multiplica con paréntesis para que no hayan no hayan excusas de que no sé ¿listo? listo entonces ahora ¿profe no le falta 250? ¿70? 70 ¿70? ¿cuál 270? no te entiendo no no profe no 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 sé no sé de qué me hablas bueno ahí está el peso molecular y lo voy a pasar el peso en gramos ¿cierto? y lo voy a pasar a moles entonces hago mi operación ya saben cruzado ¿cierto? cruzado entonces dicen que si siempre lo que va con mol va abajo no se les olvide 670 gramos tengo que poner siempre el compuesto no se les olvide producen digo por 670 aquí es X ¿no? auto colocar 670 no perdón 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 eso es lo que tengo que ahorrar bueno ahí voy bien X es igual a 670 por lo escribo al revés pero no importa una mol y escribo todo mi compuesto de ácido fosfato de hierro listo ahí está sobre ¿sobre cuánto? sobre 400 gramos listo les estaba diciendo muchachos a partir de ahora el tercer periodo todas las notas no se van a hacer tanto cuantitativas de que hay de que participó de que estuvo de que subió las tareas no de este periodo vamos a estar más exigentes entonces por favor existan a clase cámara activa ¿cierto? despedándese de María José Guadro ¿le han echado a María José Guadro? a Guadro a su hermano bueno la próxima la saco ¿listo? una cosa señora lo que pasa es que se acuerda que yo me había salido porque no tenía señal ese día y pues yo le dije a usted incluso la la falla ¿te llamaron o qué? el lunes sí pero lo que pasa es que a ver qué puede pasar normalmente yo les llamo asistencia ¿cierto? y por ejemplo ahorita llega uno y si se me pasa pasarlo después yo no me acuerdo yo no tengo tanta memoria ¿por qué? porque digamos yo hago las tases de toda la mañana y cuando las voy a subir a mí se me olvida todo ¿listo? entonces pues yo simplemente reporto y pronto se me pasó ¿vale? pero no es con intención entonces hacemos la división que es 670 dividido 400 y nos da x es igual a 1,6 75 dejemos 1,6 un solo dejemos un solo ¿qué? un solo decimal acuérdense que esto se va con esto esto estos 400 gramos estos 400 gramos de mol ¿no? y estos 600 gramos de mol esto se va con esto y nos queda la respuesta en moles ¿cierto? en moles F2 HPO4 3 ¿cierto? listo hasta ahí pasamos a moles ahora vamos a pasar de moles a moléculas entonces de moles a moléculas si una mol equivale si una mol equivale a vuelvo a escribir lo mismo 6,022 por 10 a la 23 siempre este dato que es en moléculas moléculas a cuánto perdón a cuántas equivalen 3x 1,6 mol si ustedes ven siempre la unidad de medida igual si va en moles va abajo una de la otra si va en moléculas abajo de la otra eso es lo que vamos a hallar ¿cierto? moléculas entonces nos da x es igual a acuérdense cruzado y el que va con x va abajo 6,022 por 10 a la 23 por 1,6 mol sobre una mol nos faltó que en ninguna le pusimos el el que el compuesto ¿no? y ninguno me avisó la culpa de ustedes hp o 4 hay lo roto hp o 4 3 listo entonces esta mol se va con esta mol y nos queda ya hicieron la multiplicación 6,022 por 10 9,6 por 10 a la 23 bueno les voy a creer ah pero esperen yo la hago porque ahorita multiplico su una es 1,6 9,6 3,5 2 por 10 a la 23 ¿sí? ¿se les dio eso? sí, profe sí, profe listo y allá lo tengo ¿en qué? en moléculas de lo mismo Fe 2 HP o 4 3 listo ¿cierto? ¿fácil o no es fácil? y sí estoy hablando despacito para que me lo entiendan porque me interesa saber mucho de esto ustedes tienen que saber muy bien lo de moles tienen que saber cuántas moles hay en cada sitio más que vamos a ver molalidad molaridad y eso quiero que lo entiendan bien y ahora lo voy a pasar a átomos ¿cómo lo paso a átomos? pues simplemente de hierro ¿cuántos átomos de hierro tenemos? 2 ¿cierto? sí entonces lo multiplico por este valor pues 9,6 3,52 por 10 a la 23 pues por 2 y eso me da 1,92704 por 10 a la 24 listo ese sería el primer resultado luego voy a sacar el del hierro el del perdón el del hidrógeno el del hidrógeno tengo 3 átomos entonces el hidrógeno es igual a esto por 9,6352 por 10 a la 23 entonces eso es por 3 y esto me da es igual a 2,89056 por 10 a la 24 a la 24 listo ahí tendría 2 me faltaría ¿qué? me faltaría el fósforo que ya no me cabe por ningún lado el fósforo el fósforo que también sería multiplicado por ¿cuántas? por 3 ¿cierto? o sea el fósforo tendría el mismo resultado tendría el mismo resultado del hidrógeno en átomos ¿cierto? el fósforo es igual el hidrógeno en este caso el hidrógeno exacto y el oxígeno y el oxígeno si serían por 12 átomos por 9,6352 por 10 a la 23 espérenme en un segundo dividido 3 por por 12 ¿no? por 12 me da 1 aquí está la respuesta la voy a escribir en otro color para que se entienda cuál es 1,156 224 por 10 a la 25 ¿listo? por 10 a la 25 esa sería la respuesta del número del oxígeno ese sería todo el ejercicio fácil o difícil ¿sabes qué? ¿verdad que tú es de ahorita? ah ya sí cuadrón ya lo ya te lo aquí fue bueno aquí nadie más nadie más me ha escrito vea no coge por ejemplo se fue y ni volvió ni volvió ni de que ven en la sala de espera ¿cierto? listo entonces vamos a hacer una cosa voy a poner uno cortico el que lo vaya terminando me lo va mostrando y se va a almorzar ¿listo? ¿ya copiaron este? ¿lo van a copiar? ¿lo están copiando? sí profe espere espere bueno copien eso y hacemos lo que les digo ¿ya almorzaste? no yo no he almorzado pero igual ni siquiera ni siquiera han puesto a hacer el almuerzo o sea fal no tengo yo desayuno hace como una hora entonces no tengo afán por acá me están preguntando que si ya almorcé o al dron ¿ustedes ya almorzaron? no profe yo creo que María José sí ya porque está comiendo chicle ¿al dron? sí ya su al dron almorzaron un chiclecito después del almuerzo sí o no yo sí no ya no almorzaba pero desayuné tardísimo y es más ahorita me acaba de comer un brownie con leche o sea porque sabía que se demoraba el almuerzo entonces no hay afán quedan 10 minutos listo ¿ya copiaron? estoy hablando boboas mientras ustedes copian profe ¿cómo saca los números de 56 1 y 31? bueno ¿cómo lo saco? de la tabla periódica por ejemplo el 56 es el peso atómico del hierro el 1 es el peso atómico del hidrógeno el 31 es el peso atómico del fósforo profe o sea que el 1 15 62 es de todo el del 1 15 62 es el de todo eso pesa o esa molécula y el otro el otro eso pesa una molécula de la que estamos haciendo de ácido fosfórico de hierro eso pesa esa molécula ¿listo? lo que los pesos que pongo después son los los atómicos ¿cierto? es lo que pesa el átomo ¿listo? aquí le dije pues a que me pide el ejercicio ni quiera lo he puesto ya espérame que lo están copiando ni quiera lo he puesto entonces vamos a hacer uno fácil ahora sí ¿ya puedo pasar? yo creo que ya bueno entonces voy a hacer uno fácil a ver voy a hacer un bueno no puede ser tan fácil tampoco sí pero que tenemos hambre NA vamos damos un una sal una sal bueno también voy a hacer uno fácil voy a hacerla con tres con dos acá listo ahí está hagan ese el que lo haya terminado es un par complicado pero que la verdad está súper fácil el que no tenga tabla periódica ya le pongo los pesos atómicos ahí el peso atómico del sodio eso es lo que voy a hacer el peso del sodio es 23 el peso de cloro ahí le estoy dando la pereza 35 y el peso del oxígeno es 16 listo más para dónde en el antes decía gramos antes que pesaba tanto gramos pero pueden ir sacando el peso atómico pasar 430 gramos a moles listo de moles a moléculas y eso ahí tienes que pasar eso a moles de esas moléculas y átomos listo eso está bien que pregunten que pregunten no coman entero mira lo que queremos el que va terminando me va mostrando por dónde le mostramos por dónde quiera me puede enviar un whatsapp o me puede enviar o me dice aquí míreme la cámara y le enviro la cámara como le quema fácil ¿no? los que me están mirando me imagino que ya acabaron me imagino los veo como estatuas bueno como ya ustedes lo están haciendo lo voy a ir copiando acá detrás de ustedes ¿listo? van haciéndolo yo tengo una pregunta señora ¿profe usted cuando colocó el 400 el 400 en el ejercicio anterior era de la suma de todos los sí señora eso fue la suma que ustedes me dijeron yo no sumé, yo les creí voy a ir haciendo la idea detrás de ustedes esto por 1 23 esto por por 1 también 35 y esto por 2 esto da 32 la suma de esto da 0 a 1 90 gramos eso pesa esa molécula ¿listo? entonces para los que están perdidos aquí pongan cuidado los que van lo que están haciendo haganlo solito que si no hay nos quedamos entonces si una mol pesa 90 gramos 430 gramos ¿cuánto pesa? esta es nuestra incógnita las moles lo mismo cruzado una regla de 3 ya una regla de 3 exacto y cruzado es que hay unos que no saben hacer regla de 3 por eso les digo que cruzado pero si es una regla de 3 lo que estamos haciendo también hay otro método de hacerlo que es muy parecido pero no se llama regla de 3 ¿profe no da 198? ¿190? ¿sume mal? 3 ¿se multiplica o se suma profe? de arriba para abajo sumo esto lo sumo 25 más 32 23 más 35 más 32 ahí está bien está bien sumo sobre sobre 90 gramos van haciéndolo van haciéndolo que yo voy detrás por lo menos que digan uy me quedo bien o me digan uy me quedo mal 90 un solo decimal estamos utilizando ¿no? profe 90 grados en la división no debería llevar el 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 NA ¿qué? ahí lo tiene y ese detalle con eso es que se demora en cargar allá no mentiras ahí lo acabé de colocar entonces uno déme notar sí obvio que hay que ponerlo muy bien listo ahí lo pasé a moles ahora lo voy a pasar a moléculas cambiamos de color entonces una mole equivale equivale a 6,022 por 10 a la 23 entonces a cuántas moléculas 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 a 4,7 mol TNA C L O2 equivale listo lo mismo cruzado 4,7 mol profe ese 6,022 donde salió ese es un dato fijo es un dato fijo que siempre vamos a tener es lo que en moléculas puede estar el mol según la ley de abogadro eso es lo que pesa una molécula cualquiera listo o sea ese dato no lo tenemos que saber siempre de memoria ok listo entonces este mol se va con este mol y nos queda en moléculas y hago la multiplicación 4,7 por 6,022 por 10 a la 23 y eso me da 2,8 0 34 por 10 a la 24 si te dio 28 seguramente te dio por 10 a la 23 si si profe si está bien también no hay problema lo que indica el 4 es que se corre la coma una vez más listo vamos a hacer el mismo resultado listo y ya 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 pasamos a átomos pasamos a átomos entonces de sodio de sodio tenemos ya sacada la clase queda menos de 10 minutos si no ustedes ya saben terminarla ya lo terminan listo listo